¡Suscríbete! 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 Espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas Espera, aún me quedan alegrías para darte Tengo mil noches de amor que regalarte Te doy mi vida a cambio de quedarte Espera, no entendería mi mañana si te fueras Y hasta que admita que tu amor me lo mintiera Me moraría aunque tú no me quisieras Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera, un poco, un poquito más Me moriría si te vas 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 Me moriría si te vas